Necesitaréis armas Oye, ¿quieres una? ¡Oh! ¡No! ¡Creo que no! Bueno, venga ¡Oh! 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 ¡Cómo pesa! Aparta Vamos, usito, duérmete Así ¿Sois niños pequeños o qué? ¿Quieres sentarme sobre tus rodillas? ¿Quién salva a los rehenes y quién a City Hunter? Yo a City Hunter Pues yo a los rehenes ¿Y yo? Yo iré contigo Amigo mío Hoy es el último día que ve el sol Como condenado a muerte, ¿puedo pedir un último deseo? Adelante Tráiganme un bocadillo, necesito comer Me parece que está claro que este tío está chiflado Lo siento, no podemos Ya les vale, me estoy muriendo de hambre Atención, preparados ¡Esperen! ¿Y esto por qué lo haces? Vaya, vaya, vaya Bueno, princesa ¿Qué quieres? A ver Les pido que lo liberen Les puedo hacer millonarios Soy rica Mi padre tiene algunos periódicos japoneses Y tiene mucha pasta Le diré que les dé un montón de dinero ¿Y cómo sabemos que es verdad? Cuando quieran se lo demostraré Solo tienen que marcar el 052789 Recuerda el número y compruébalo ¿Tanto significa este hombre para ti? Es la mejor persona que he conocido Muy bien Llamaremos a tu papá para contárselo Después de cargarnos a tu City Hunter ¡Son unos cobardes! ¡Que nadie se mueva! ¡Suelten las armas! ¡Que me caigo! ¿A por ellos? ¡Sí! ¡Cógela! ¡Tengo las manos! ¡Esperen! ¡Vamos! ¡Dame la pistola! ¡Vamos! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Pero! ¡Dipara! ¡Buen disparo! ¡Sal de ahí! ¡Cuidado! ¡Dámela! ¡Ve a esconderte! ¿A dónde? ¡Ven! ¿Qué haces? ¡Tú corre! ¡Vaya! ¡No me has desatado! ¡No! ¡ conversationırım! ¡No me has desatado! ¡Viva! No! ¡No! ¡Ach! 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 ¡ kad asal sefora! ¡Ach! ¡No me has desatado! ¡Ach! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.